bueno gente aquí estamos lo prometido es deuda estamos en shaolin versus juntao 2 vamos a jugar un torneo de 8 los que habiendo lo pongo en difícil como siempre torneo de 8 y vamos a cogernos a bruce lee pero bueno voy a poner plazas de 8 jugador 1 que soy yo ver batalla de cpu siempre elegir personaje de cpu vale me cojo a bus lee que no puedo ponerle el traje que yo quiera eso sale aleatorio vale vamos a yaki chan tori ya también vamos a coger a este ahí está chun norris okina wang karate jacob and down jim bolt también me pega bastante en el torneo y por último nos ponemos a jen lee me iba a dejar a jen lee que se lo podía faltar bueno vamos a ver quién queda el primero como estáis viendo pues el primer combate lo hace a mí me ha tocado contra jim bolt bruce lee contra jim bolt y el primer combate lo hace jacob and down contra jen lee así que bueno vamos a verlo a ver quién gana de éstos no pues yo creo yo voto por jen lee me gusta más ya que van dando pero pero es que en el juego está muy chetado el jen lee yo votaría por el libro que gana él está viendo lo que hace no sabéis que esto bueno cuando elegimos los personajes puesto sale aleatorio y uno lucha se esparce no esto y cada uno lucha por quien tiene que luchar entonces así bueno por el momento no sé qué decirte pero van igualados más o menos no no va ganando jen lee ahora se ha ganado con el contraataque habéis visto es una pasada jen lee si yo 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 voto para él yo creo que gana él y unos covas muy rápido bueno bueno espérate espérate que ya que lo mandado se está espabilando se hace el contraataque y ahora mismo aquí estoy de comentarista vale porque yo ahora mismo estoy jugando tiene superataque jen lee a ya que lo anda le falta muy poco para tenerlo bueno ese agarre le ha hecho mucho daño a ya que lo va a andar pero tira el superataque madre mía si no se lo tira si hubiera tirado ya que lo manda el superataque lo hubiera ganado a jen lee perfectamente a bueno ahora mismo está dominando jen lee perfectamente ya que lo manda ha hecho un contraataque jen lee ahora mismo y no sé qué va a pasar gente no lo sé yo por el momento estoy viendo que Jen Lee está dominando la situación en este combate es que es increíble lo que hace si tira ahora el ataque Jack Lovandón se salva o Jen Lee si lo tira gana bueno mira ha ganado Jen Lee bueno vamos a ver quién es el siguiente combate Chun Norris contra Okinawan Karate y después viene Jackie Chan contra Tony me gustaría que ganara Chun Norris vamos a ver si gana o yo que sé si no gana no pasa nada porque como yo no lo llevo yo llevo a Bruce Lee vale atención con Chun Norris que pega patadas muy fuerte bueno lo tenía encerrado ahora está encerrado Okinawan Karate vamos a esquivar los golpes se cubren muy bien bueno bueno lo que le acaba de hacer Okinawan Karate a Chun Norris termina ganando Okinawan Karate ya estáis viendo que trae a Sarto es una locura es una maldita locura ya empieza a Chun Norris con sus patadas ahí está se cubren muy bien se cubren muy bien tira superataque ojo me está sorprendiendo mucho Chun Norris el contraataque ahora solo con un agarre le gana bueno le ha ganado al final Chun Norris le ha quitado mucha vida bueno se come el superataque Chun Norris le ha quitado mucha vida intentan agarrar los dos pero no pueden atención que la cosa está igualada vamos a hacer Chun Norris que puede conseguirlo duran mucho los combates madre vida vale perfecto ha ganado Chun Norris es que quiero que gane él le queda un asarto veremos a ver lo que pasa no se sabe quién puede ganar pero bueno tira el superataque ahí está me ha hecho caso bueno le ha quitado toda la vida casi entera ya está esto ya no tiene ganado Chun Norris como estáis viendo a no ser que se se tiene que espabilar o quina guancarte es muy bueno Chun Norris mira ha ganado se para muchos golpes es increíble la patada que pega alucinante bueno le toca Jackie Chan contra Tony Jack veremos a ver esto es un combate muy interesante vamos a ver qué es lo que pasa el torneo en el comité bueno bueno esto tiene pintada de ser un gran combate a simple vista está ya os digo que aquí puede ganar cualquiera por el momento va dominando Jackie Chan es que se esquiva muy bien y cubre muy bien tú lo haces muy bien tío chau chau bueno ojo que remonta Tony atención bueno espectacular pensándonos que iba a ganar Jackie Chan y fíjate tú por dónde Tony Jack ha resuelto el problema venga siguiente asalto a ver qué es lo que pasa bueno estamos viendo que Tony ya o sea Jackie Chan no puede hacer nada vale ya lo estáis viendo al principio ha empezado fuerte Jackie Chan pero yo no sé qué le pasa ahora le tira super ataque es increíble brutal 2-0 por ahora un asalto más y Tony Jack gana así que Jackie Chan se tiene que espabilar si quiere ganar el torneo ojo le tira el super ataque mal pues está la cosa muy jodida para Jackie Chan sí vamos a ver si nos sorprende con alguna técnica bueno bueno ya se acabó ojo bueno 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 fijaos más sorprendido Jackie Chan estaba por perdido y mira empieza remontando por lo menos un asalto de honor que lo gane ya Jackie Chan se está poniendo nervioso como estáis viendo que claro los golpes hay que cubrirlos bien si no como está la cosa la cosa está salada le tira super ataque la ha esquivado la ha esquivado muy bien Jackie Chan por su parte increíble bueno bueno empieza la cosa Jackie Chan contraataque madre me lo tiene jodido Jackie Chan ya super ataque otra vez me está sorprendiendo bueno atención atención Jackie Chan ojo que gana otro asalto y esto puede ser la remontada más épica sí Jackie Chan puede ser que le gane a Tony ya está la cosa salada gente bueno bueno ahora empieza dominando Tony estamos viviendo un gran combate gente yo a mí me está gustando se lleva contraataque ojo que un fallo de Jackie Chan le puede costar muy caro qué buena esa patada doble atención madre mía como gana Jackie Chan esto va a ser una remontada bueno van igualados ahora mismo se los para todo Tony es increíble brutal impresionante la remontada que ha hecho Jackie Chan esto se merece que le den una copa impresionante bueno ahora me ha tocado contra Jim Ball tengo que luchar yo ha pasado Jen Lee Chun Norris y Jackie Chan están arriba venga tengo que luchar yo contra Jim Ball tengo que tener cuidado porque esta agarra y cuando agarra quita mucha vida tiene 3 agarros vale queda mucha vida que cabrón que la máquina, fijaos como se cubren es impresionante vale, eso es lo que tengo que hacer, super combos porque si no estoy perdido vale joder, qué patada pega tengo que tener cuidado con este hombre madre mía increíble si es que es normal, si es que lo tengo en difícil si es que es normal bueno, no pasa nada gente voy a concentrarme, vale, no puedo hablar ahora me queda un toque qué pena, le podía haber hecho un perfect Dios, qué patada le he metido bueno, esa patada es mi favorita vale, se come mi super ataque entero bien, 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 buen combo que acabo de hacer ahí y perfecto increíble acabamos de hacer un perfecto es una cosa espectacular venga, vamos mira toda la vida que me ha quitado con ese agarre joder venga, vamos, vamos, vamos madre mía chaval flipa bueno, hemos conseguido ganarle el super ataque en este hombre es que es una cosa espectacular hay que tener un cuidado con él bueno, me ha tocado con Jackie Chan y esta vez va a luchar Jen Lee con Chuck Norris ojo que este combate es muy interesante también estas son las semifinales, ¿no? si, 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 son semifinales así que el que gane de aquí pues lucho yo contra él, ¿no? es que Jen Lee es que es inimitable, tío es impresionante la vida que le ha quitado a Chuck Norris madre mía yo creo que la final va a disputarse entre Bruce Lee y Jen Lee que ya estamos viendo aquí que es muy rápido hace muchas cosas muy rápidas muchos combos quita mucha vida su super ataque también ojo que Chuck Norris me sorprende mira, mira que patada la ha metido increíble bueno el primero se lo lleva a Chuck Norris vamos a ver qué pasa ahora está igualado, ¿eh? mira, esto es lo que digo, gente lo estáis viendo el super ataque de Jen Lee deberían haberle quitado que quite tanta vida porque es un robo, ¿vale? es alucinante pero fijaos fijaos cómo domina Chuck Norris bueno, bueno, bueno esto está igualado, ¿eh? le tira el ataque al Chuck Norris y le gana increíble ahora, imaginaros, gente habéis visto antes el combate habéis visto antes el combate de Tony Jack, ¿no? con Jackie Chan, ¿no? Jackie Chan ha remontado a Tony Jack puede ser que remonte a Jen Lee, ¿eh? es que esto no no se sabe fíjate, ¿eh? gana Jen Lee ahora o sea, Jen Lee ahora mismo se está espabilando y encima tiene el super ataque madre mía no se quita mucha vida vaya torneo que estamos viviendo es increíble me está gustando bueno, bueno, bueno Chuck Norris no puede hacer nada ahora lo tiene encerrado Jen Lee lo está haciendo muy bien se está guardando el super ataque el cabrón, ¿eh? lo estáis viendo, ¿no? Jen Lee gana o sea, el que gane este ya finiquitado impresionante impresionante de verdad es increíble mira fijaos Jen Lee lo que está haciendo con Chuck Norris ojo que le ha quitado bastante vida ahora Chuck Norris a Jen Lee ahora se está espabilando sigue teniendo el super ataque todavía no lo tira madre mía ya está se acabó para Chuck Norris mira la ha ganado con el contraataque es que Jen Lee ya os digo que es una una barbaridad ahora mismo estamos en semifinales pero ahora tengo que luchar contra Jackie Chan vale y después ya la final la disputo contra Jen Lee si le gano a Jackie Chan así que bueno vamos a ver lo que pasa vamos a ver k r Warum stay ronda ronda a ver si me hago un perfecto, bueno no me lo puedo hacer porque me ha hecho el contraataque me hubiera gustado una final entre Jackie Chan contra Bruce Lee, eso sí pero claro, me ha tocado aquí vale, primero Sartu ganado bueno, no me está costando mucho Jackie Chan, no me lo está poniendo difícil, que es lo que quiero que me lo ponga difícil bueno, me quedo un asalto Jackie, papílate es que las patadas de Bruce Lee que son increíbles ya está, le queda un toque me lo esquiva a última hora, me lo esquiva todo qué buena se acabó bueno, estaremos a final Jen Lee contra Bruce Lee y veremos a ver si gano a Jen Lee vamos a ver la final va a ser aquí bueno, ojito con Jen Lee que tengo que cubrir y esquivar los golpes por el momento no estoy haciendo bien vale, peber a Sartu ganado vamos a por el segundo toma, contraataque ay, me la he esquivado me ha esquivado entero el superataque lo ha hecho muy bien Jen Lee ahora estupendo vale ya queda solo un asalto es impresionante no está nada, me queda un toque y fuera venga toma en todo el pecho Dios, lo manda a 4 metros por lo menos y porque estaba la pared que si no bueno gente, enhorabuena me pone vale ya lo haremos el torneo con otro personaje gente espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y